Si los dejas al aire también se secan. Deja, deja, que se quedan las marcas en las gotitas. Prefiero hacerlo así. Anda, deja que te ayude. Así terminamos antes. Es que terminar antes es justo lo que no quiero. Quiero estar ocupado para no pensar. Tan mal lo llevas. No sé a qué te refieres. A lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Julia. Todo tiene que girar alrededor de Julia. Si limpio vasos, por Julia. Si no los limpio, por Julia. Estoy empezando a estar un poquito cansado ya, Elena. Vale, lo comprendo, pero no la tomes conmigo. Si quieres desahogarte, hazlo con los vasos. Es justo lo que voy a hacer. Perfecto. Pero si necesitas desahogarte, será que hay algún motivo, ¿no? Es que me siento un idiota, Elena. Es como si tuviese un cartel en la frente que pone gilipotas y fuese incapaz de quitarmelo. No te castigues. Lleva siglos sin ilusionarme por nadie. Y ya pensé que no me iba a volver a pasar. Esa mujer, insegura, torpe, inestable, ha hecho que volviera a sonreír, que me abriera. Que recordase algo que pensaba que ya había olvidado. Querer a alguien. Pero ella no me quería a mí y siempre ha querido estar con Sergio. Y me ha dado con las puertas en las narices. Te juro, Elena, que no se está nada bien en el descansillo. Hace frío. Y si tienes una cosa aquí, en el pecho que no te puedes quitar. Y lo peor de todo es que es culpa mía. Es culpa mía porque no lo vi. Elena, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo he podido ser tan idiota? Venga, venga, ven aquí. Oye, no tienes que reprocharte nada, ¿eh? Tú hiciste lo que tenías que hacer, intentarlo. Que no haya salido bien, bueno, son cosas que nos pasan a todos. Perdona, gracias, perdón. Solo quería secar vasos y ya está. Bueno, bueno, bueno. Oye, por lo menos ahora sabemos que no estás hecho de piedra. Ya, ya. Creso, la puerta de Julia se ha cerrado, pero ¿qué te dice que no puede haber otras puertas? No quiero más Julia, ni puertas, ni ventanas. Y quiero sacármela de la cabeza, que es lo que tengo que hacer. Pero hay un problema. Que vivimos en el mismo pueblo. Poco a poco te iré acostumbrando, ya verás. No. Lo he estado pensando y... ¿Y si lo dejara todo? No. 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 No.